El Partido de la Liberación Dominicana Gracias a ustedes Gracias por la invitación Y bueno, saludar a este público maravilloso Que siempre reporta a sintonía con este espacio Entonces tenemos la información De que usted es candidato a regidor Y al número uno En el Partido de la Liberación Dominicana Tuvimos la dicha y el privilegio De obtener el primer lugar En el proceso interno Gracias a la militancia del partido Y al equipo que me acompañó Porque yo digo que las victorias son compartidas Por circuncriciones Te tocan todas, ¿no? No, la número uno Sí, la número uno del Distrito Nacional Ah, bueno, entonces tú vas a operar en la número uno Sí, así es Para fines de... De la regiduría El alcalde, que en este caso será Domingo Contreras Le toca ya las tres circuncriciones Así es que funciona el municipio Pero usted va por competencia Frente a los otros partidos, ¿verdad? Sí, claro, mira, por primera vez Estas serán unas elecciones Donde se va a votar directamente por el regidor En voto preferencial Aunque hemos hecho una alianza partidaria Rescate RD Donde está el PLD La Fuerza del Pueblo El PRD Y un bloque de partidos Juntos Podemos Que encabeza Peñaguaba Donde está el PQD El PDI El partido revolucionario De nuestro amigo Juan Ullere La opción democrática va en el bloque La opción democrática va en el bloque De Juntos Podemos De Juntos Podemos De Elvis Y bueno, en este marco Todos van a apoyar a Domingo Contreras Para la alcaldía Pero ya las boletas de los regidores Como es un voto preferencial A través del método de HOM Porque combina dos métodos de escogencia HOM Para la distribución de caños Pero se va a votar preferencialmente Por cada regidor o regidora Y bueno, cada partido tendrá que hacer su esfuerzo En ese sentido Pero todos juntos Por la capital con Domingo Contreras Y en el caso suyo El voto debe ser moral Claro, el voto mío Tienen que votar en la casilla del PLD Por la número uno La número uno El número uno Ah, el número uno Dentro de la casilla del PLD Que lleva trece candidatos regidores Como llevan cada partido Trece Ok Que es la cantidad de caños disponible En la circuncisión Pero cuando usted Usted habla de la circuncisión número uno Estamos hablando del distrito nacional Bueno, el distrito nacional Está dividido en tres circunciciones La circuncisión tres Para venir de allá para acá Es la que compone los sectores populosos Hacia el este de la capital Que es Villahuana El Capotillo Todo eso De la Máximo Gómez hacia allá Y de la 27 hacia arriba Hasta el puente allá Culminando en la sursa La circuncisión dos Que es la Máximo Gómez Bordeando toda la Kennedy Hasta allá el cementerio En la monumental La avenida monumental El cementerio Cristo Redentor Todo eso La circuncisión dos Hacia el norte Comprendiendo Cristo Rey Arroyo Hondo Todos esos sectores Y mi demarcación política Que es por la que usted votará por mí Será la circuncisión número uno Que está desde la Luperón Hasta la zona colonial Oeste a este Y de sur a norte Desde el Malecón Hasta la Kennedy Ahí están los sectores De Piantín, Inaco Todo lo que tiene que ver Con los kilómetros Y todo el polígono central De la capital Zona colonial San Carlos Es la circuncisión número uno Ah, pero usted tiene que tener Como cinco camionetas Hay que moverse La circuncisión Una de las más grandes Ahora del Distrito Nacional Tiene aproximadamente 380 mil electores ¿Y cómo se mueven los equipos? ¿Cómo está estructurada Su campaña? Bueno, verdaderamente Esto es una campaña Que yo He tenido un eslogan Durante todo mi Transcurrir en la política Que creo que la forma De hacer política Debe de cambiar Pasando del decir al hacer Y del prometer Al proponer Para que juntos Podamos hacer la diferencia Tenemos un equipo De campaña De jóvenes Y de personas No tan jóvenes Que nos han ayudado En los distintos sectores De la circuncisión Número uno En cada bloque De sectores Tenemos coordinadores Luego coordinadores De subbloques Y así Se va haciendo Como una cadena Es como Aquellos negocios Que hacíamos De red de mercado Para no decir La compañía La gente sabe Cuáles son No hemos transformado En esa dinámica De trabajo Donde cada uno Va buscando 10 personas Y así vamos Completando El ejercicio Para completar Los votos Suficientes Para poder cruzar Nuevamente Como el número uno Generalmente Las entrevistas No van a ese orden Pero evidentemente Que incluso Muchas decepciones De los aspirantes Porque se proyectan Como candidatos O precandidatos Pero evidentemente Que la población No los entiende O ellos no entienden Cómo va la dinámica Entonces nosotros Tenemos estratificaciones Tenemos los barrios Tenemos clase media Ubicada por determinado sector Hay un sector Digamos El de las torres Y de los barrios Específicos De la gente más adinerada ¿Cómo trabajan ustedes Ese sector? Mira déjame decirte Que el ser humano Se organiza ya Por naturaleza Por instinto Y yo he venido Desarrollando un tema Que lo he dicho Hace tiempo De que nosotros Estamos pasando De la era De la junta de vecinos A la era De la junta de condominios Recuerda que la capital Era una capital Totalmente horizontal De casas Ahora pasamos Un sistema Y de las ventanas Sí, ya la capital Ha cambiado Esa composición En el orden Que se ha venido Desarrollando En los últimos 20 años Y ahora estamos En una sociedad De torres Pero esas torres Tienen su junta De condominios Tienen su grupo De whatsapp Y hay comunidades Son micro comunidades Y eso es lo que uno Ha tratado de hacer Ir tocando casa a casa Puerta a puerta Siempre buscando un amigo En cada lugar Y siempre te van conectando Y te van enrolando Y en algunos lugares Hemos tenido la oportunidad De ir Llevar mis ideas Poder conversar Con la gente Porque tú sabes algo Yo vi un estudio reciente Que establece Que más del 70% De la población No conoce Quienes son sus regidores No saben Precisamente No saben Ni que hace Un regidor Y esta gestión Ha decidido anularlos Porque Carolina Manda a ella Bueno Que los regidores Lamentablemente Lamentablemente Los regidores Incluyo ahí Hasta lo de mi partido Se han comportado Como empleados Del ayuntamiento Y no han visto Que fueron electos Con los mismos votos Que ganó la alcaldesa Ganaron ellos Por lo tanto Tienen que ejercer Su rol Y a eso que yo voy Al consejo de regidores Primero fiscalizar Que es el mandato Que te manda la ley Porque un regidor Está para fiscalizar También representar Debo ir a la comunidad A escuchar Yo tengo mis propias ideas Pero yo tengo que saber También cuáles son Las necesidades De los sectores Si tú vas en Sánchez Y Quisqueya Que es un sector Que está combinado Entre clase media Y clase baja Tienen diversas necesidades Tú vas al callejón Del bate Y eso cuando llueve Es una inundación Segura Ustedes ven Los titulares De la alcaldesa Tres años Yendo A ese sector A tirarse una foto A cargar la gente Y a dar solidaridad Pero sí Da solidaridad Después que pasa El evento Pero no ha hecho nada Para corregir El sistema del drenaje En ese sector Pero antes No ocurría Fuera de esos callejones Donde está La clase media Los edificios Ahora se inundan También Se inundan Porque hay una deficiencia En el recogido De la basura Una deficiencia En la limpieza De los inbornales Y la deficiencia Más grave Que no se ha invertido En educación ciudadana Para que la gente Tampoco tire la basura Porque ya que usted No la recoge eficientemente Tampoco educas Para que no la tiren Y por eso Que tenemos hoy Estas grandes inundaciones Que no han querido vender Como lluvias históricas Pero yo me baño en lluvia Desde que yo era niño Y aquí siempre ha llovido Y ahora usted ve Que llueve Diez minutos No las dos lluvias De noviembre Que esas han sido Verdaderamente grandes Cualquier lluvia Aquí cae Y en un ratico Toda la calle Están tapadas Informaba Neres Martínez Que el ayuntamiento Eliminó Unas comisiones Unas patrullas Que se llamaban De los macos Los hombres macos Claro que sí Que limpiaban los inbornales Lo eliminaron Lo cancelaron a todos Que lo habían quitado De los tiempos de Collado Pero que ya no ha hecho nada No lo han repuesto Por lo tanto Eso le llamaban Los hombres macos Era un grupo de hombres Así como los buzos De los vertederos Eran un grupo de hombres Ya con experiencia Basta Que entraban Dentro de esas alcantarillas Dentro de esos inbornales A limpiar A recoger el plástico Pero verdaderamente Desde la gestión De David Collado Fueron cancelados Pero tampoco Fueron sustituidos Por lo tanto Son de las precariedades Que vemos He visto que el ayuntamiento Ha comprado Una serie de camiones Sucionadores Pero tampoco Eso da abasto Porque la ciudad La ciudad tiene 94 94 kilómetros cuadrados Pero estamos hablando Que el ayuntamiento No pasa 10 camiones Por lo tanto Tampoco Tampoco eso es suficiente Entonces Ha habido Mucha precariedad Quiero llamar la atención Mira Tú sabes que Carolina Si le pusiéramos un examen Yo creo que Carolina Se quemó Se achicharró ¿Y cuál sería La evaluación de Carolina? La información es que ella Tiene notas altas Bueno pero habrá que ver Si es una nota Puesta con el registro Usted mismo en la mano O es una evaluación Que se hace con el pueblo Porque para evaluar Una gestión Es sencillo Un plan de gobierno Carolina presentó Un plan municipal Lo presentó Y lo inscribió En la junta central electoral Y está disponible Vamos a buscar los puntos Con los que ella se comprometió Y vamos a evaluar Que ella cumplió de eso Y cuando usted lo busque Y lo avalúa Usted se va a dar cuenta Que no llegó Ni al 20% Y ojo con esto Ha sido la gestión Que más recursos Ha manejado En la ciudad de Santo Domingo Manejó más Que Roberto Salcedo Manejó más Que David Collado Y no hemos visto Eso traducido En ninguna solución En la ciudad de Santo Domingo Y los parques Son los bancos privados Bueno Y la empresa privada Los parques Te digo algo Yo estoy de acuerdo Con los parques Es verdad Una recuperación De espacio público Pero tampoco Que ha recuperado Espacio público nuevo Son parques viejos Que se han dado Un mantenimiento Se le ha dado Un lavado de cara Y se ha hecho A través de una alianza Público privada Con los bancos Por lo tanto Esta ciudad Está enferma Y queremos curar Un cáncer Con aspirina Así es que yo He descrito esta gestión Tú no puedes pretender Curar un cáncer Con aspirina Un cáncer Lleva un tratamiento Pesado Y esta ciudad Tiene un problema Grave de drenaje Ah que cuesta 150 millones de dólares Bueno pero esto Es una ciudad Que es la más importante De Latinoamérica Uno Y número dos Este gobierno Ha tomado Más de 30 mil Millones De dólares Prestados No le puede dar 100 mil Al distrito nacional Para evitar muertes Van dos noviembres Que hemos tenido 10 muertes Noviembre Cuatro de agosto De noviembre Perdón Del año pasado Nueve muertos Por la inundación Ya usted ha dicho Noviembre dos veces Dos noviembres Poco a poco Estamos olvidando eso Y ya veo que el gobierno Decidió Este gobierno es rápido Usted vio que ya el gobierno Después de toda la crisis Que anunció el ministro Obrapur Que ya se lo asignó Una empresa De la religión Así es Ya la compañía estrella Está asignada Para la 27 Pero fíjese usted Y 400 millones de pesos 400 millones de pesos Para recomponer un muro Que yo no sabía Que ese muro Costaba 400 millones de pesos Que no hablaba De que iba a ser Expertos internacionales Estamos hablando De que van a hacer El túnel de nuevo Lo van a cerrar Y lo van a volver a hacer 400 millones Para reparar Una placa Que se cayó Por un problema Del drenaje De la ciudad Pero yo te voy a decir Algo Esta capital Tiene un elemento Que nadie le está Poniendo atención Estamos creciendo Nos estamos desarrollando Pero estamos creciendo Sin control Y son de la propuesta Que yo quiero llevar Al consejo de regidores Que es el rol De un regidor Hacer normas De la ciudad Nosotros tenemos Una normativa De los años 90 Tenemos que actualizar Esa normativa Porque estamos creciendo Como ciudad Pero con una norma De los años 90 De cuando teníamos Casas ¿Qué está pasando? Aquí se están haciendo torres Todos los días Aquí se hace una torre nueva Pero aquí No se está fiscalizando El drenaje Sanitario De esas torres Y la mayoría De esas torres Están abasteciéndose Del agua Del subsuelo ¿Qué sucede? Usted construye Una torre aquí A la derecha Donde usted hace Un pozo Para abastecerse De agua potable Pero el vecino Al lado Construye la otra torre Y hace el séptico A la misma profundidad Que usted tiene En su pozo Para el abastecimiento Del agua potable Por lo tanto ¿Qué va a pasar Ahí abajo En el subsuelo? Que se van a ligar Las aguas contaminadas Con el agua Que usted va a usar Para cepillarse Para bañarse Pero eso está pasando Hace tiempo Y está pasando Pero nadie lo denuncia Nadie lo dice Pero tampoco El ayuntamiento Asume su rol En el momento De la fiscalización De ese tipo De construcciones Porque no quieren Tener conflicto ¿Tú sabes por qué? Porque los últimos Dos alcaldes Que hemos tenido Tienen proyectos Presidenciales Y no quieren chocar Con ninguna De estas grandes Empresas Ni estas grandes Familias Porque su proyecto No es la ciudad De Santo Domingo Por eso Que nosotros Tenemos que llevar Ahí una gente Como Domingo Contreras Que es una persona Que se preparó Para ser alcalde Que quiere ser alcalde Que su objetivo En la vida Es ser alcalde De la ciudad Y que él Va a hacer un pacto Con todos Estos grupos Pero para que Podamos tener Un consejo Desarrollo De la ciudad Y que podamos Crecer Verdaderamente Porque ¿Quiénes son Los que viven En esa torre? ¿Son los ricos No son los pobres? ¿Son edificios De 500 mil dólares? En estos días Se estaba proyectando Acá en la torre Me parece que En la Cera Sota Están haciendo Una excavación Que daña Las otras propiedades ¿Cuál es el planteamiento Suyo Sobre ese tipo De construcciones Que dañan Las construcciones Vecinas? Bueno, por ahí Tenemos que comenzar Lo que le decía Inicialmente Uno Aplicar la norma Verificar El cumplimiento De la norma Como tenemos Una norma vieja Tiene muchos Bajaderos jurídicos Para infringirla Sin tener Que infringirla Porque no es Una norma Que está clara Recuerda que La ley de urbanidad De la República Dominicana Es una ley Del año 1944 Señor, Trujillo Estaba vivo Cuando se hizo La ley de urbanismo No se ha actualizado Entonces La última resolución Que tiene El Consejo de Regidores Que regula El polígono central De la capital Es del año 1998 Todavía en ese momento Aquí no había Ni 10 torres Por lo tanto Los promotores Tienen todavía Mucho rejuego ¿Tú sabes Que plantea esa norma? Que no se puede utilizar Más del 60% En una construcción De una torre Y cuando un promotor Va a construir Un edificio ¿Qué pasa? Coge el 100% Del terreno No se deje El 40% De área libre Para área verde Entonces ¿Qué provoca eso? El tema de Frente al tema De los suelos Tampoco ¿Tú me entiendes? Estuvimos viendo Estuvimos viendo La Nacaona Inundada Se inunda Porque no hay Zona de infiltración Del agua Porque todo está Ocupado ¿De dónde ve el agua? A la calle Y si tenemos Inbornales De hace 20 y 30 años No tienen La capacidad De drenaje Tampoco Además tienen Que preocuparse Porque el gobierno Borra rápido El gobierno Ya quiere borrar Este hecho ¿Qué pasó? Finalmente Nosotros vamos De aquí a febrero Que usted tiene Un mes peligroso Este diciembre Del gobierno Pero de aquí a febrero Tendremos tiempo Para conversar En definitiva Aquello que aconteció Y ese tema Que el gobierno Ha querido reflejar Nada más que fue Massimo Gómez Con 27 Pero el hecho No fue ahí No El hecho Tocó Aunque no es De su sector Que es de Santo Domingo Este Yo pienso Que el relato De Jaina Y de todos esos puntos No fue tomado en cuenta Hubo una información De Nery Martínez A propósito De que parte Del agua De la Isabel Aguiar Es que la La construcción Que hizo la CAS Tapó las cañadas Y esa agua bajó ¿Taparon las cañadas De Guajimija? Sí Para la última inauguración Que hizo la CAS Entonces toda esa agua Baja Por la 12 Imagínese Por la edad Yo quisiera saber Más o menos Si La visión Que tiene usted Sobre el drenaje Porque hay información De que incluso Que hay puntos De drenaje Que hizo el PLD Que no han sido Completados Sí, mira Verdaderamente Esta ciudad Es como cuando Inició el metro Aquí hay que hacer Una gran intervención Aquí hay un plan Maestro Para resolver El drenaje Pluvial Que no lo va a hacer Ni un alcalde Ni un presidente Uno Pero si cada uno Pone su semilla El árbol En algún momento Va a dar frutos Aquí se hizo Una gran intervención En la avenida Luperón Yo era un niño Pero recuerdo Que esa avenida Eso era Eso era un río La Luperón Ahí se hizo Un sistema De galería Que se hizo Con la máquina Tuneladora Del metro Para vaciar Toda esa agua En el mar Se hizo otra Ahí en la Gustavo Mejía Ricard Con Núñez de Cáceres También De norte a sur Para Ese parque Que está ahí Que se consideró Extraordinario Cuando se inauguró Claro Y ahí resolvió Todo ese problema De esa zona Pero Bueno La Máximo Gómez Con el metro Que fue la última Que se hizo También se resolvió El drenaje Pluvial de esa zona Queda pendiente El de la El de la Wynton Chulchin Que está pendiente Está pendiente El de la Abraham Lincoln Ese sigue pendiente También Y luego Hacer las Interconexiones Este o este Para conectar Con cada uno De sus sistemas De terraza Para que se libere La capacidad De descarga Que tienen Los sectores Usted merece Ese regidor Usted se está ganando El voto De la gente Porque de verdad Que esa es la información Es la información Que se requiere Eso es lo que hay que hacer Pero mire Usted es abogado ¿Qué es lo que ha pasado Con usted de los abogados Y el delegado del PLD Que como que recibió Unos millones ¿Qué pasó? Mira A mí como joven En política De verdad Que a mí me da Mucha vergüenza Lo que ha sucedido Ahí yo fui Y acudí A votar En mi gremio Como abogado Que soy Lamentablemente Ver Que un partido Político Declare Declare Un triunfo En la noche Del mismo día Sin haberse contado Los votos Y luego Las maniobras Electoreras Que se están dando Ahí De sobornar Incluso miembros De la comisión electoral Que lo han dicho Ya por sus redes sociales Y luego La agresión física También a miembros De la comisión electoral Para que no digan Los resultados Verdaderamente Para nadie Es un secreto Que los partidos De la oposición Han hecho Un bloque Opositor Que parece Que se veía imposible Como tres partidos Que vienen De Juan Bosch Se han unificado En torno A sacar A este gobierno Que lamentablemente Ha encarecido todo Tú sabes que la gente Le están pagando El doble sueldo Y dicen que si fue Que lo bajaron A la mitad Porque ya la gente Lo gastó Y no tiene Más de dos Días que le han pagado El doble sueldo Entonces Es bochornoso Que un partido En el gobierno Para vender Una percepción De triunfo Tenga que entrar En un gremio Que de por sí Ya tiene Tiene varios procesos Siendo incidentados A tener que Mira yo fui ahí Eso no parecía Una elección De un gremio Eso parecía Una elección General Usted veía El desborde De dinero De parte De los funcionarios Del gobierno Ahí había gente Hasta asistente Del presidente De la república Metido ahí Yo no sé Si son abogados Porque no lo conozco ¿Y por qué ustedes No usaron los celulares Y esas cosas? Porque nada más se ha visto A Peña A Peña El del gabinete social ¿Por qué ustedes No utilizaron? Ahí habían Ahí fue Que lo vi yo Estuvo el director De la infotea Ahí estaba Medio Olivares O sea Prometido ahí Hasta buscando votos Ahí adentro Y una grabadera Con teléfonos Para ver Si los empleados públicos Estaban votando Por la línea Que se le bajó Pero desastrosamente Y ustedes no vieron A los policías Que lo trajeron Aquí a Santo Domingo Los que son abogados Para una reunión Y lo pusieron A votar también Muchos carnecitos verdes Que se vieron ahí Votando Claro que sí Entonces Aún así Aún así Compran al candidato Del PLD Pero peor es El que se vende Porque como decían Como dicen Que no es el que Compran Si no es el que se vende El que no sirve Ahí están los dos El corrupto Y el corruptor Ambos son culpables Aceptar una suma De dinero Que él lo confesó En un programa de radio Dice el que lo devolvió Pero su defensa Hacia el partido De gobierno Es tan Evemente Que uno dice Él dijo Que lo devolvió Ya porque Cometió el error O el desliz De decir Que se lo dieron Pero también Miembros de la propia Comisión electoral Que eran jueces Imparciales Dijeron Que fueron sobornados Y al no aceptar Ese dinero Pues también Algunos de ellos Fueron agredidos Físicamente Verdaderamente Los votos están ahí Las actas Están ahí El PRM dice Que va para los tribunales Ya La justicia Determinará Si ahí hubo Falsedad Si hubo Irregularidades Pero de lo que Estamos seguros Y es lo que yo viví En la fila Es de que ese señor Joan Nadie lo conocía Ahí había gente Que decían Yo soy PRMista Me están bajando Esta línea Pero yo ese No lo he conocido Nunca en mi vida Y muchos Bueno Pero no lo conocían Ni los PRMistas Porque a mí me conocen PRMistas de Santiago Y yo soy de la capital No porque El PRM es una línea De grupos Parece que lo impuso Alguien Bueno parece que lo impusieron El asunto es que en la fila Yo lo viví con PRMistas Que decían Que iban a votar Por Trajano Potentini Yo debo decir Que yo no voté Por Trajano Porque voté Por Diego Entendiendo que era Una persona honesta Pero me engañó Me engañó Como pasa mucho Y eso es lo que genera Mucha decepción En la política Es lo que yo he venido Pregonando Porque mi generación Va a ser muy sacrificada Al momento de que uno Salga a vender propuestas Porque ese tipo De accionar en la política Es lo que desacredita A los partidos políticos El PLD fue muy maltratado En este último proceso electoral Por cantidad de Una pregunta Que la policía Ocupó el local De los abogados Bueno pero eso fue Lo que vimos Que la policía Permitió Fue la entrada De personas Que no tenían que entrar Ahí Porque no puedo decir Que fue la propia policía La que ocasionó El disturbio Ahí adentro Pero si fue Copartidaria De que se armara Ese desorden Porque si ellos Estaban ahí Para garantizar La seguridad De esa comisión electoral Debieron mantener Ese orden Y no debieron Permitir Que se abriera La puerta Para que entraran Grupos desaprensivos A irrumpir O tratar incluso Me dicen que con la alianza Rescate RD Como que se ha producido Un ánimo distinto En la oposición Y sobre todo En el caso de ustedes Con Domingo Contreras Y Omar Fernández Que ayer cumpleaños Por cierto Estaba el cumpleaños ¿Cómo ha ido Ese proceso Para los fines De sus aspiraciones El regidor Bueno verdaderamente Y la participación De Domingo Contreras Y Omar Bueno mira Comienzo Con Omar Omar es un joven Que se ha preparado En política Que hay que reconocer Que independientemente De que es hijo De un expresidente Que también es candidato Él ha decidido Trillar su camino Yo admiro y respeto Eso que ha hecho Omar De tratar de construirse A él mismo Aunque muchos dirán Que eso es una ventaja Que él tiene Su linaje Y su legado Pero bueno Lo ha sabido aprovechar Pero también ha construido Para él Y ha abierto la puerta A un equipo Para que lo acompañe En el trayecto Que él ha decidido Desarrollar Ha hecho muchas propuestas Como diputados Como diputados Y creo que como senador Lo hará mucho mejor Porque tendrá ahí Quizá mayores niveles De capacidad Para llevar a ese debate Muchas de las transformaciones Que necesita Esta capital Y ahí cierro Con Domingo Contreras Que él y Omar Han hecho un pacto Más allá de lo político También en la parte De lo que serán Ambas gestiones Aquí hay que gestionar Una ley de capitalidad En el Distrito Nacional Y eso debe hacerlo El Congreso Y Omar Se ha comprometido Para eso Yo te pregunto a ti Y le pregunto a los televidentes ¿Cuándo usted ha visto A la señora Carolina Y a Faride Andar juntas Que no sean eventos De caravana O parafernalia política? ¿Cuándo? ¿Cuándo se han sentado En una mesa A discutir un proyecto De la ciudad En beneficio Así sea De asignación De presupuesto O de cualquier asunto Que vaya en pro Del Distrito Nacional? ¿Cuándo? Nunca Entonces por eso Es que tenemos que llevar A Domingo Contreras A la alcaldía En el Distrito Nacional Porque se preparó Para ser alcalde Y quiere ser alcalde Yo le digo a la gente Cuando a usted Le duele una muela Usted va al veterinario Usted va al dentista Cuando a usted Se le daña el carro Usted se lo lleva Un estilista Usted lo lleva un mecánico Entonces si Domingo Se preparó Para ser alcalde Vamos a ponerle Las manos El ayuntamiento A la persona Que se capacitó Para eso No una mujer Que anda En una pasarela De moda Con 20 mil camarógrafos Con 200 artistas Haciendo del ayuntamiento Una pasarela Sin resolver Ningún problema Ariel Gutiérrez Muchas gracias Por venir a N Meridiano De verdad Que tendremos tiempo Para conversar Propuestas muy interesantes Organízala Para que siempre Podamos abordarlas Y esperamos Que estemos aquí Para conversar La próxima vez Vamos a hablar De ley de capitalidad Y vamos a hablar De un tema Muy importante Que es la licencia De habitabilidad Que se necesita En esta capital Indudablemente Nos vamos entonces Señores Con N Noticias Y toda la programación De N Televisión Mañana al mediodía Otra vez N Meridiano N Noticias N Noticias CC por Antarctica Films Argentina